Buenas mi gente de YouTube, aquí está AleRD29 En otra partida en directo de Uncharted 4 ¿Qué pasa? Sinóxido, color correcto Tal vez volvió las lombas, se volvió el morón Ey, ¿estás malmuseando? Lo siento, parece ser un grosso de nuestro anofagio Debe estar cerca Te burlas de mí, Drake, te burlas de mí Así es mi gente, estamos retomando la parte 3 En el capítulo anterior vimos parte 1 y 2 Si estás sintonizando ahora puedes ir a las cajas de video Y vas a encontrarte con la parte 1 y la parte 2 A ver, dice que debemos sumergirme, ya lo vi Ok, por acá Ahí estás, lo encontré Muy bien, ¿cómo se ve? Ah, golpeado, pero un taco Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bien, puedo ver la carga Parece que la mayoría de las cajas están aquí ¿Puedes darme un número exacto? Voy a tener que entrar para hacerlo Te esperas ¿Por dónde entro? Aquí está Vamos A ver qué encontramos acá Listo Hola amigos Bien, estoy adentro Bueno, parece que muchas todavía están sujetas Ya tenemos Una, dos, tres Bien, según mi cuenta nos faltan dos cajas Puedo ir a buscarlas Espera ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca Yo me encargo Muy bien Vi algo aquí abajo Encontré una Y no va a poder salir La caja está atrapada debajo del contenedor Haz lo siguiente Asegura la otra caja primero Y luego levantaremos el contenedor ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero Ah, sí A ver dónde está la otra A ver dónde está la otra caja Ya la vi Debo estar por aquí Encontré la otra caja Una menos Falta una Asegúrala del contenedor Que así llegamos a tu posición Muy bien Hasta pronto Vamos a ver No puedo moverme Está pesada Muy bien Ok, creo que no tengo que entrarla Ya me ve La voy a soltar aquí Ah, ya Sí, sí, sí Sí, sí Tengo que meterla ya Ahí está Sí, sí, sí Ya lo vi Bien Buena sincronización Estamos justo sobre ti La slinga está bajando ¿Y esta? Muy bien Bien, está en posición Engancha el contenedor Lo levantaremos un poco Esta misión me encanta Vamos a ponerla aquí Vamos a subir un poco Ahí está Ah, sí Ya está Lo menos Muy bien Presta atención a tu oxígeno Ahí está bien Bien, tengo el cable Intentaré sujetarlo a uno de ustedes Eso debería funcionar Sí Sube, sube un poco Vamos, damos la vuelta Ahora subimos un poquito Y enganchamos Y listo el segundo Bien, contenedor asegurado Estamos listos Muy bien Aléjate Lo levantaremos Cuando estés listo Y arriba Muy bien ¿Es suficiente? Sí, basta No lo dejen caer Sobre No prometo nada Ok, vamos a ver Vamos abajo Bien, tengo la otra caja Sujetaré con las demás Como subo Como subo con tu caja Ah, ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto Vamos, vamos Eso es Excelente Apretamos Toda la carga presente Y contada Y con cinco minutos Oxígeno de sobra Cielos Tal vez debas quedarte ahí A ver si puedes encontrar Otros tesoros ahí abajo Estoy bien ¿Quieres que te suba? Venga, María Avísame cuando estés en la eslinga Vamos, Nate Concéntrate Y ahora Y ahora Y ahora Debo agarrar esto de aquí A ver Ah, ya lo vi Ya Sube, sube un poco Muy bien Sí, estoy en posición Sácame de aquí ¿Quieres? Entendido Subo Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Todo va muy bien Súper tranquilo Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Qué? Qué bueno que volviste Sí Sí Es bueno estar de regreso Arroja tu equipo Aquí tienes Wow Gracias Este tanque no pesa mucho Solo te simplifico el trabajo ¿Verdad? Amigo Muy bien Muy bien ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Un éxito? Absoluto Nos haces quedar muy mal Pues estoy haciendo quedar bien Y ahora ¿Dónde debo ir ahora? Listo Amigo Acabemos con esto luego Perfecto Mi héroe Vamos ¿Qué? ¿Con pinche? Dame lo mío ¿Qué tal si dejas que alguien más vaya adelante la próxima? ¿Ganaste un descanso? No, no, gracias Me quiero bucear antes que estar en la oficina Sí De todas formas Pasará un buen tiempo antes del próximo buceo ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? Vamos No Opertaron más bajo ¿Estás bromeando? La competencia es dura Muy bien Vamos a ver ahora Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Me hace ser honor Excelente Sí, claro Gracias A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Qué cosa! Hallamos cobre Pues te sorprendería saber lo que vale El cliente pagará mucho por recuperar todo ¿Seguro que no quieres fundirlo y hacer monedas? Ven, vamos a celebrar Te invito el primero ¿Bebar con ustedes? No, no No sin un seguro de riesgo Si no te molesta Creo que haré el papeleo Y iré a descansar Otro día Bien Como prefieras ¡Ey! Muy bien Buen trabajo Gracias Cobre Cobre Muy bien Ey, ey Nate Nate Espera Hola ¿Qué haces aquí? Ah Un obsequio para ti ¿Obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese naufragio en Malasia No Sí El barco está intacto ¿Sí? Una carga para aprovechar Eres persistente, lo admito Y... También llegó el dinero para el equipamiento Estamos listos Excepto que mi mejor hombre El único en quien confío para este trabajo Se echó hacia atrás Jamás estuve demasiado convencido Este contacto tuyo ¿Tiene los permisos? No, no tiene los permisos Nadie tiene los malditos permisos Claro Pero Nate ¿No ves que eso nos juega a favor? Sin permisos No habrá competencias El barco es nuestro Sin permisos Así me gusta Vamos Poco de acción Nate Es un retiro anticipado Para ambos ¿Me oyes? No sé qué piensas tú Pero yo no quiero rescatar barcos a los 60 ¿Y tú? Es mejor que la cárcel Jejeje Mira No, no aceptaré Y tú tampoco deberías Escucha Llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión No pierdes nada con pensarlo ¿O así? Saluda a Carla y a los niños de mi parte Sí Sin apuro, Nate Pero piénsalo Realmente hiciste tus deberes esta vez Redujiste el área de búsqueda Sería un increíble hallazgo Perfecto Hijo de perra No, no, ni de broma Tú irás con los demás Excelente Mi gente de YouTube Esta fue la parte La parte 3 completita Ahora vamos a dejarlo aquí Y seguimos con la parte 4 En el próximo video Este AleRD29 Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Dar like Y nada Te veo en el próximo video Bye bye